18, soy instructora de Zumba, era instructora de Zumba en el Club Náutico Avellaneda, acá en la zona norte, y a raíz de un hecho ocurrido, ahora en marzo, un hecho de violencia, de maltrato público, o sea, al finalizar una clase con muchas mujeres, niños, inclusive hijos de las alumnas mías, es quien ejerce en este momento la presidencia del club, por no haber comprendido una sugerencia, no haber escuchado una indicación, se acercó de manera violenta, o sea, con su mano en alto, hacia donde yo estaba, a los gritos, bueno, voy a decir el insulto, perdón, tratándome de pelotuda, o sea, me dijo que, pensaba que la única pelotuda que él conocía era su mujer, su mujer alumna mía y presente detrás, al final de la clase, tratándome de rebelde, bueno, una situación humillante, o sea, poca... ¿La primera vez que accionaba así con vos? De modo, este tipo de maltrato público, y a los gritos no, pero hubo otro episodio, un tiempo atrás, un año y medio atrás sería, donde de manera privada, los instructores de Zumba debemos abonar una membresía en dólares, mensualmente, y cuando yo fui a una reunión privada con esta persona, a solicitar que el club se hiciera cargo de esa membresía, me dice que sí, que el club se va a hacer cargo, que vaya tranquila, y cuando estamos parados al lado de una puerta, en su despacho, me doy vuelta y me da una palmada en la cola. ¿Qué te hizo clic en vos, que dijiste, esto no está bien, no puedo naturalizar esta conducta de este hombre, tengo que hacer algo? Bueno, en el primer hecho que te relaté, ese día no pude, o sea, me paralizó, me excedió, me enmudecí, o sea, no pude contarlo realmente, que bueno, es una cuestión que a muchas víctimas de violencia se les pregunta por qué no lo cuentan cuando ocurre, y realmente es porque no podés, porque tenés miedo, porque no sé, te bloqueás de algún modo. ¿Cómo se va a accionar legalmente a partir de este suceso? Bien, ya están realizadas las denuncias, tanto en sede penal, en el área de delitos sexuales, interviene el fiscal Diego Meinero, han abordado allí él y todo ese equipo el tema con mucho compromiso y responsabilidad, y mucha seriedad. Los delitos son dos, el abuso sexual y la violencia de género. Es importante que las mujeres sepan que la ley de protección a las mujeres es una ley de orden público, sus disposiciones son de orden público. La ley garantiza el acceso gratuito a la justicia. La denuncia se puede hacer en cualquier instancia y ante cualquier fuero.